Continuamos en el aire, 11 y un minuto pasan de la mañana y nos queda todavía la segunda hora de las campanas con muchísima información, muchísimos análisis y todo lo que ya sabes que encontrás, como por ejemplo lo que sucede en la calle y lo que sucede en este caso a 22 años de la masacre de Avellaneda, porque está nuestro queridísimo compañero Matías Marchi de Movilero, lo hemos mandado al Puente Pueyrredón, a la concentración en Puente Pueyrredón, que están organizando las distintas justamente organizaciones políticas y sociales. Hola Mati, ¿nos escuchás? ¿Me escuchás, Delfi? Sí, ahora sí te escuchamos. Perfecto, acá estamos Hipólito de Ligoyen, previo a la entrada a lo que es el Puente Pueyrredón, en esta instancia donde organizaciones sociales, políticas, se comulgan para conmemorar y traer al presente a Darío y Maxi, como bien decías vos, a 22 años de la masacre de Avellaneda, donde la policía, la bonaerense, la federal, sale a las calles y se diga con la orden ya desde Eduard, desde todo el sector político que en ese momento gobernaba, a cazar. Esa era ya, a sabiendas, después de investigaciones, se pudo saber que la orden estaba dada y en donde ese día se perdió la vida de dos compañeros. Mati, ¿cómo estás? ¿Cómo está la gente? ¿Hay banderas? ¿Cómo va a ser? ¿Es una marcha? ¿Cómo va a ser el acto de hoy? Acá, bueno, como decía, organizaciones políticas, desde la de la CT de Aníbal Verón, bueno, Darío militaba en la CT de Lanús, podemos decir, el MTR, estamos viendo, la coordinadora por el cambio social, Polo Obrero, diferentes organizaciones se concentran acá. Por el momento la instancia está pensada como una concentración, como una operación. No se sabe si se va a subir, si se va a avanzar de cara a avanzar en el Político Obrero. Se ve a dos cuadras, hace 10 minutos más o menos se vio cómo bajaban de un vehículo un grupo de la federal con sus cascos, con sus escudos, y hay algunos ahí parados, los podemos ver desde aquí, pero todavía por el momento va a ser una concentración en conmemoración de Darío y Maxi. ¿Estás como para escabullerte entre la gente y traernos a uno de los testimonios? Entonces, como decíamos, mientras Mati busca, está en Puente Pueyrredón, él decía en Hipólito Yrigoyen, ahí en la subida, del lado de Avellaneda, claramente, donde justamente ha sido esta masacre un 26 de junio del 2002, cuando, bajo la orden de política, estos policías asesinan primero a Maximiliano Costecchi y luego, cuando sale en su auxilio, asesinan también a Darío Santillán, ambos militantes piqueteros que estaban allí marcando una protesta contra el gobierno. Bueno, acá estamos con Fernando Pelleida, así que Dani Valdón, corriente de nuestra patria, para marchar un poco. Fernanda, buen día primero, y preguntarte, bueno, ¿por qué estamos acá y por qué traer a Darío y a Maxi en estos 22 años? ¿Cómo andan? Buenos días para todos y para todas. Nada, me parece que es una jornada importante, una jornada de reflexión, de memoria, pero también de lucha, ¿no? De reivindicar la lucha por la cual fueron asesinados Darío y Maxi, también compañeros de la Coordinadora de Trabajadores Desocupados, en aquella época, 22 años después, seguimos levantando la misma bandera. En ese momento peleábamos por justicia, por cambio social, por dignidad, y hoy seguimos levantando, ¿no?, la bandera de dignidad, cambio social, en un gobierno tan nefasto, donde una de sus políticas y sus objetivos, por ejemplo, es terminar o exterminar a los movimientos populares, en ese momento organizaciones piqueteras, nuestra organización siendo parte de ese armado que se construyó en el 2002, con todos los accesos a la capital cerrados, en esa jornada histórica que también miles y miles de compañeros y compañeras desocupados, decíamos que basta una política de ajuste, de neoliberalismo, y me parece que hoy esto, digamos, que este puñado de compañeros y compañeras de los que estamos acá todavía siendo parte de ese proceso histórico, digamos, de los 90, pero que también somos hijos de las jornadas y de las peleas de los compañeros en los 70 y de tantos patriotas y patriotas que dieron la vida, me parece que es importante estar acá, que las banderas siguen siendo las mismas, que seguimos levantando las banderas de Darío y Maxi y de tantos otros compañeros y compañeras que dieron la vida, pero que también fueron detenidos y detenidas en esa jornada del 2002. Gracias, Fernanda. Un abrazo. Bueno, ahí escuchamos el testimonio de Fernanda de la Colo Pereira, parte de la CEDANI Bavedón y la coordinadora de la Corriente de Nuestra Patria. Ahora me voy colando un poco acá también para ir buscando algunos testimonios. Acá estamos con, hola, Matías Manuel, parte del MTR, del Movimiento Teresa Rodríguez. También acá, bueno, están con su cartel porque su compañera Daniela Calarco es una de las detenidas del pasado miércoles de Senadores. Un poco preguntarte primero por eso y también, bueno, ¿por qué estamos hoy acá de cara al puente de Pueyrredón? No, estamos acá porque obviamente hoy, como hace 22 años, este gobierno está en contra de toda organización social y del pueblo que se quiere organizar y hacer escuchar. Una cosa es esa y venimos acá conmemoradas a nuestros compañeros caídos de mano de un montón de asesinos que no están pagándola y que tendrían que estar pagándola. Después tenemos una compañera que es Daniela que hoy hace 14 días que está privada de su libertad solamente por pensar diferente a este gobierno y pensar diferente a todo esto que quieren imponer porque ella cayó presa justamente el 12 cuando se estaba votando la ley de bases y nada, cayó como en la cacería, como cayeron muchos. ¿Cuál es la situación hoy de Daniela? ¿Pudieron comunicarse, hablar algo con ella? Estamos comunicándonos, estamos apelando porque es uno de los cinco presos que están ahí procesados y estamos haciendo apelaciones todo y con esta burocracia es apelar 10 días, después esperar 10 días más la respuesta y la compañera está comiéndose un montón de tiempo ahí encerrada solamente por pensar como digo, por pensar diferente. Bueno, muchas gracias. Bueno, ahí escuchábamos el testimonio, bueno, también como desde acá de Trinchera siempre exigir la libertad de quienes siguen detenidos. Sí, Patricia Daniela Calarco Arredondo, la compañera que sigue detenida, es una de las cinco presas políticas que es la única mujer dentro de los cinco detenidos que hay, militante del movimiento Teresa Rodríguez, compañera obviamente de Manuel que recién se presentaba y que obviamente ha aportado un testimonio muy importante porque es esto, detenciones por pensar distinto, así como en su momento en el 2002, no solo, eso quería resaltar también de lo que dijo la Colo, ¿no? Siempre hablamos de Darío y de Maxi, pero estamos hablando de que en esa misma jornada se detuvo, se persiguió y se reprimió a decenas de compañeros y compañeras que también estaban participando allí en ese piquete en el Puente Pueyrredón. Sí, tal cual, Delfi. Ahí para seguir un poco hablando. Hola, nombre. Tama. Tama, estamos acá. ¿Por qué no nos comulgamos hoy acá de cara al Puente Pueyrredón? Nos encontramos acá un año más porque creemos que hoy más que nunca el ejemplo de Maxi y Darío de hace 22 años tiene que seguir vivo en estas épocas de crisis y donde el gobierno intenta instalar una lógica individualista donde cada uno se sale por su cuenta. Tenemos que reforzar las redes, la efectividad, la organización popular, encontrarnos entre compañeros, mirar a la que tengo al lado y seguir demostrando también que no nos vamos a quedar en nuestras casas viendo cómo se roban nuestros bienes comunes, viendo cómo destruyen nuestras vidas. Vamos a seguir luchando por la vida que queremos. El año máximo luchaban por trabajo, luchaban por dignidad. ¿Qué de esas luchas siguen presentes hoy, 22 años después? Bueno, justamente nos encontramos en un momento donde están despidiendo a miles de trabajadores y trabajadoras mes a mes, donde los índices de desocupación están creciendo, donde las ollas populares están vacías, donde no nos están entregando alimento a los comedores populares, que es la alimentación de miles de pibes y pibas, que en el futuro van a ver su salud implicada por esta situación. No poder hoy en día desarrollarse de una manera integral y como tienen derecho a ser, tiene consecuencias en el futuro. Creemos que hoy más que nunca esas consignas están vivas y tenemos que defenderlas. Muchas gracias. Gracias a vos. Bueno, he escuchado un testimonio más. Un poco también de eso, por lo que luchaban Darío y Maxi, que también para tenerlo hoy en día, luchaban por trabajo, por dignidad, y hoy se acumulgan todo acá los militantes para recordar eso y seguir exigiendo y demandando. Sí, ahí lo escuchamos, pasamos acá el video justamente de Darío, en el cual hablo un poquito de cuál era ese proyecto, del por qué se estaban realizando las movilizaciones en ese momento del 2012 y los puntos en común que hay con lo que se dice y con lo que se puede debatir en el presente. No sé cómo estamos de tiempo, para uno más, cómo venimos. Venimos bien y están muy buenos los testimonios, así que siga. Así que bien. Ahora, ¿cómo va? Estamos con Gabriel, de Trabajadores Portuarios, de la CTA Autónoma. ¿Por qué no nos encontramos hoy aquí? Hola, buenos días. Bueno, me presento, soy Gabriel Aguiar, Secretario General de la CTA Autónoma de Avellaneda y Secretario de Organización del Sindicato Sustan. Y bueno, hoy se conmemora 22 años de la muerte de estos dos compañeros y bueno, sin lugar a duda, estando en la calle y mostrando que la lucha de ellos todavía hoy está presente. Saliendo un poco también de Darío y Maxi, hoy que lo estamos conmemorando, ¿cuál es hoy también la realidad de los trabajadores portuarios? Bueno, en este sindicato la realidad es que son todos precarizados por estas multinacionales que vienen y bueno, precarizan y pisan los derechos de los trabajadores, como viene pasando en todos los trabajadores que son del Estado, ¿no? Muchas gracias. Bueno, he escuchado un poco más unos testimonios de quienes se encuentran hoy aquí. ¿Me escuchan? Sí, ahí lo escuchamos. Una gran diversidad, ¿no? De actores sociales, políticos, en este caso hasta sindicales, ¿no? Sí, sí, sí. Que se encuentran hoy ahí, que recién lo decíamos, todos los años se hacen de alguna forma u otra distintas actividades. Allá tuvimos lo que se hace también todos los años, la velada, que es la jornada de la noche, que es ahí también un acto acá en la estación de Avellaneda, como todos los años, y hoy se encuentran acá. Claro. Sí, sí, todos los años se hace algún tipo de acto, en este caso hubo una concentración, entonces ahí, en frente al puente Pueyrredón, donde un 26 de junio, entonces, eran asesinados tanto Darío como Maxi, y perseguidos y reprimidos muchos otros compañeros. Si tenés algún testimonio más, tenemos un ratito. Ahí voy, sigan un poco, ahí estamos acá. Hola, ¿cómo va? ¿Todo bien? ¿Qué tal? Estamos acá con Chico Castillo, diputado nacional. ¿Por qué nos encontramos hoy acá? Un nuevo aniversario del asesinato de Maxi y Darío, como todos los 26 de junio, desde aquel del 2002, estamos acá, reclamando por los derechos del conjunto del pueblo trabajador, y bueno, y justicia, porque los autores intelectuales no han tenido el castigo que merecen por ese hecho, por ese verdadero crimen de Estado, que fue el asesinato de Maxi y Darío. Sacando un poco de ahí, mañana tenemos una nueva jornada en las cámaras legislativas, ¿cómo vienen trabajando para ello? ¿Y cómo vienen viendo? Más allá de que seguramente, como se viene hablando, la ley salga, capaz con sus modificaciones o no. Bueno, nosotros del Frente de Izquierda estamos planteando que es una ley que no hay que darle quórum, porque su aprobación en el Senado fue hecha en forma irregular, en base a la compra de votos, en el caso de Lucila Krexler, Edgardo Pueyder y Carlos Espínola, ¿no? Los dos senadores de Unidad Federal, del bloque que han conformado, que salieron electos por el Frente de Todos y votaron con el oficialismo, y la senadora de Neuquina, que estaba en la oposición y se pasó al oficialismo a partir de una embajada del UNESCO. Entonces esta obscena compra de votos no puede ser legalizada, ¿no? Ayer en el plenario de comisiones, los diputados de los bloques de lo que yo llamo el oficialismo blue, y ellos autodenominan oposición dialoguista, fingieron demencia ante las acusaciones de que es una ley manchada con la corrupción. Pero es la realidad, así que bueno, nosotros no vamos a dar quórum inicialmente, si ellos no lo consiguen, obviamente iremos a hacer algunas de las denuncias que hicimos en el día de ayer, una ley manchada de corrupción y represión, son las dos características que tiene, que se corresponden con el carácter profundamente antiobrero, antipopular y entreguista, que tiene tanto la ley base como el paguete fiscal. Muchas gracias. No, por nada. ¿Delfi? No, no, era para preguntarle una cosita más, pero... Ah, te escuchaba medio cortado y no llegué a escucharte. Bueno, bien, la verdad que qué testimonio que ha recolectado Mati Marchi. Sí, un poco de lo que sucede acá y también, bueno, desde el paso, preguntar de qué pasa mañana. Totalmente. Bueno, recién hablaba, entonces, por si alguien no escuchó, estaba Mati Fernández hablando... Mati... ¿Quién? Mati Marchi estaba. Defina, por favor, sigamos y no nos peleamos. Estaba Matías Marchi, gran movilero de trinchera. Y bueno, chicos, un vaivén lo tiene cualquiera. Mati Marchi, que estaba hablando con el Chipi Castillo, ¿no? Cristian Castillo, diputado nacional del Frente de Izquierda de los Trabajadores de Unidad, que mañana va a estar en la sesión. Bueno, no, no sabemos, porque dijo que la idea de la izquierda es no dar quórum, veremos qué sucede con eso, pero que en caso de que haya quórum, probablemente esté ahí participando a las 12 de mediodía en el Congreso. No tiene el poder de sesión la izquierda para dar o no quórum. Tampoco le unió por la patria, porque lo intentó en el Senado y tampoco le dio, así que en este contexto... Ninguno, pero sí tiene más peso, digamos. Bien, Mati, ¿tenés alguno más o hasta acá estamos bien? No, ya estamos, así que los dejo ahí para que sigan el programa, que sé que es bien apretado. Y le mando a salir y nos vemos al rato, seguramente. Dale, gracias Mati, gran cobertura, así que te mandamos un saludo. Mati Marchi. Mati Marchi. Chau, chau. Ahí lo teníamos entonces a Mati Marchi desde Puente Pueyrredón, desde la subida de Puente Pueyrredón, en esta concentración de organizaciones sociales, políticas, populares, sindicales, también, con memoria, en recuerdo, memoria de no solamente de lo que fue la masacre de Avellaneda, aquel 26 de junio del 2002, sino concretamente con la reivindicación de esa lucha y de esa resistencia popular que se dio en los 90, que se dio en el 2001, que se dio también en el 2002, y que hoy en día sigue vigente más que nunca aquellas palabras que nos daban Dario y Maxi, que nos daban los compañeros de los testimonios de recién, que tiene que ver con seguir resistiendo a un modelo neoliberal, saqueador y empobrecedor. Así que nos vamos a ir a escuchar... ¿A escuchar música? ¿Puede ser? ¿Más rock? ¿Más rock? Sí, bueno. Rock and roll. Rock and roll en Radio Trinchera. R con R. Ya volvemos.